Otra increíble historia de Moonlight Girl 86, capítulo 6. Esta es la parte de Candy. Es además decir que los paisajes que vimos de camino hacia el sur, el cual sería destino de nuestra estadía durante varios meses hasta que pudieran resolverse los problemas de la compañía, se me quedaron grabados en la retina. Cruzamos por estepas, llanuras, sabanas, territorios que aprendí a distinguir, consiguiendo memorizarme inclusive los nombres con los que eran conocidos en la población y el mundo, en los cuales una diversidad de animales salvajes, elefantes, cebras, gacelas, jirafas, leones, tigres, rinocerontes, por citar solo algunos, corrían libres y ajenos a las maldades de los seres humanos, reclamando la tierra que les pertenecía. Pero lo que más me impactó a parte de las selvas que de repente veíamos en la lejanía fueron las imponentes montañas nevadas, entre ellas el majestuoso Kilimanjaro, capaz de dejar en tin aliento a su perfección a todo viajero. Sobre todo aquellos en busca de belleza para llenar el alma. Contemplarlo en su magnificencia fue tan sublime y fantástico como el observar desde la ventana de alguna habitación donde nos hospedáramos las fuertes tormentas que se producían de tanto en tanto, con relámpagos, truenos y rayos sobrecogedores que estremecían la piel. Siendo de forma curiosa aquellos mismos cielos entonces parecían venirse abajo. Cuando no llovía en cambio se tornaba de un azul perfecto sin contaminación mientras que por las noches en su inmensidad podía observar de la manera más pura cientos de estrellas y así mismo logró calar en mí al escuchar la madrugada de vez en cuando desde la cama. Los ruidos de los felinos o los aullidos de los lobos que deambulaban afuera de la oscuridad algo estremecedor pero al mismo tiempo cautivante porque me di cuenta que de algún modo yo había aprendido a no tener miedo a vivir al lado de Albert que me inspiraba protección y con sus relatos que previamente me compartiera de las tierras lejanas que visitaba. Me había hecho amarlas mucho antes de conocerlas. Mi príncipe, mi mejor amigo y mucho más que eso. Para mí era como un mago legendario con corazón de oro. Recuerdo que a pesar de lo emocionante que me parecía todo llegué a apreciar mucho también los días lluviosos porque era cuando la pasábamos de lleno dentro de nuestros refugios. Yo por lo general entretenida leyendo y él con las narices siempre en asuntos ocupados revisando documentación referente a sus negocios. No obstante al caer la tarde en esas fechas especiales acostumbraba a darse un tiempo para acercarse a conversar conmigo para saber cómo me encontraba y si estaba disfrutando del viaje. Consultándome además si necesitaba algo o requiriendo por su parte compartirme los problemas que le aquejaban. Algo que yo adoraba. Buscando mis opiniones y consejos tal como yo no dudaba en pedírselos si se daban en mi caso. Y de tal modo aquello contribuyó para que se fortaleciera más la unidad entre nosotros. Estuvimos así aquel tramo del continente por poco menos de un mes gracias al cambio de protectorado de este que fuera hasta que se firmara el tratado de finalización de la Gran Aventura de la Gran Guerra el África Oriental Alemana a manos del Reino Unido, Bélgica y Portugal lo cual permitía que se pudieran expandir hasta allí las empresas Andri razón por la cual los principales objetivos de las fábricas africanas y las nuevas autoridades locales de las ciudades que visitamos se llevaron a cabo varias reuniones de negocios y estudios de campo importantes en pro de realizarse nuevas inversiones y luego continuamos hacia el sur en nuestro trayecto planificado. La innovadora industria siderúrgica negocio en el que era pionero el clan Andri en el antiguo continente era un mercado en expansión que prometía su más relevancia en el futuro había ganado auge durante el conflicto bélico mundial pero para entonces el periodo de la post la posguerra comenzaba a decaer y eso se debía también en parte al montón de juntas que se estaban realizando al buscar la manera de enfocar las fábricas de la elaboración en productos para nuevas y diversas actividades con la intención de resurgir con ímpetu entonces siendo yo una simple observadora que de a poco empezaba a entender de negocios comencé a comprender también con claridad los motivos del estrés que le aquejaba a mi Bert así como todo el peso que en realidad llevaba sobre sus hombros pero aún así él procuraba en medio de sus ocupaciones que nada me faltase yo no tenía que quejarme él se encargaba de todo mi alrededor y también de su grupo de trabajo fuese de primera calidad lo cual era algo admirable y que pudiésemos disfrutar de todas las comodidades de los sitios donde pernoctábamos aunque usualmente no eran muchas al menos esos eran limpios y pulcros y la gente que nos atendía era muy amable bien podría decir así que todo mi viaje era casi perfecto opacada la totalidad solo por pequeñas cosas en importancia que no agradaban como el obligatoriamente tener que cuidarme de los mosquitos y las picaduras de otros bichos por citar un ejemplo más de repente mi brecha de incomodidad empecé a volver grande y fue debido a un detalle que comenzó a restar la alegría a mis días el que a Albert no le gustaba tratar sobre mí cuando los demás me mencionaban prefiriendo cambiar de tema y hasta avergonzándose en el fondo por mi causa al conocerlo tan bien como estaba segura que él también me conocía podía darme cuenta no quería decir que yo era su hija adoptiva puesto que aquello sonaba ridículo ante los demás en vista de nuestra poca diferencia de edades con contraste que cuando recién lo conociera me había parecido infranquiable y para entonces ya con apreciación de adulta y tal como el resto era algo a lo que le restaba importancia la edad importantísima solo pocas chicas entenderán y muchas sabrán que por eso mi Bert es el único príncipe de la colina Dios mío Candy pequeña y lo único acontecimiento que estuvo así como bastante raro que Albert sí me advirtió fuera que tuviera un cuidado con un agripo ¿cómo les explico? era una tribu, una organización llamada las cachuchus Candy tienes que tener mucho cuidado con todo aquí en el África seguro todas esas tribus son tranquilas por lo general pero hay una tribu llamada los cachuchus que tienes que tener mucho cuidado con ellos porque ellos son muy peligrosos hay gente que asegura que son son pues carnívoros no es la palabra caníbales esa es la palabra tampoco le agradaba al dar explicaciones sobre mi vida con lo que la larga optó por no llevarme más a los eventos sociales que tenía ignorándome sutilmente en público a esconderme pidiéndome a favor que permaneciera donde nos esperábamos excusándose de que lo iban a tratar eran meros asuntos de trabajo exclusivos para el personal de las empresas y yo no le refutaba nada teniendo en cuenta todo lo que hacía por mi bienestar consciente por otro lado de que era capaz de complacerme en cualquier capricho que le pidiera aunque yo era incapaz de aprovecharme de ello por lo que procuraba no molestar y no resistirme en el tema así eso me hiciera sentir mal más sin embargo él siempre me dejaba en la habitación de hotel unos animalitos muy bonitos para que yo pudiera jugar con ellos también me entregó un pájaro que le llamábamos el A.A. Tukituki te presto a este pájaro Candy para que puedas reírte de él es bastante loco mira ah ah Tukituki ah 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 Tukituki 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 Dios mío también suele mencionar simplemente que yo formaba parte del staff y de sus ayudantes y cerraba el tema tal como ocurrió en una de las últimas escenas ejecutivas de las que asistí cuando uno de los presentes que justamente se encontraba sentado al lado de él y al que con claridad percibí que le gusté le consultó en búsqueda algo sobre mí de lo que sólo pude alzar alcancé a oír si acaso teníamos algún tipo de relación o parentesco a lo que Albert en perfecto idioma zulo para que tanto el consultante como todos los demás en la mesa le entendieran contestó en tajantes palabras una breve frase de la que únicamente puede entender mi nombre y hubo enseguida sonrisas y miradas de curiosidad sobre mi persona razón por la que decidí consultarle a Nataniel en quien para entonces yo ya consideraba un buen amigo y estaba en esos momentos cerca de mi asiento sobre lo que había dicho y en este sin complicarse me ayudó con la traducción el joven oficial británico ha preguntado sobre quién es el agradable señorita que nos acompaña y el señor presente ha respondido es Candice White es como mi hermana una mención que sin saber por qué de alguna forma me dolió pues yo preferiría el término únicamente amiga musité resentida y de tal modo sin poder evitar ya no sentirme cómoda allí aproveché el mínimo descuido para retirarme al inmueble donde nos estábamos quedando para ver si en la tranquilidad del aposento que me tocaba podía conseguir poner en orden mis sentimientos chicos, chicas eh, discúlpenme voy a subir el siguiente capítulo por aparte pensaba unificarlos pero pues es que me pasó un acontecimiento aquí entonces no puedo hacerlo nos vemos en el siguiente episodio increíble de esta maravillosa historia con su triple papa su terrambo materraba copchachán Dios mío con su William Albert o Andre Dios mío el único anojito yo soy tu príncipe jajajaja digo esto porque sé que las territanas no van a estar acá así que queda queda en secreto, chicas jajajaja